...que sigue confiado y es por una desesperación... Y bueno, después de ver el final, hemos puesto el partido 3-0 ya y la inercia que llevábamos... ...al final el punto la verdad es que nos ha venido de sorpresa y bueno, hemos sido capaces de cambiar... ...con el 3-1 ellos quizás tan relajados, han tenido 4-1 al pago y después hemos sido capaces de empatar... ...y bueno, como decía, a partir de aquí este es el cambio que esperábamos... En el plano personal, a lo mejor el no tener el balón te cuesta un poquito más... ...sí, bueno, la verdad es que estamos dando arriba, la celuna igual, todavía es normal... ...la confianza, no tenemos la confianza que deberíamos de tener... ...y bueno, no estamos bajando tanto el balón, pero bueno, el equipo empatado... ...y la personal que vamos a jugar con el punto. Con el 3-0 en el 86, la alarma un poquito casi en rojo, ¿no? Ahora en naranja se queda, quizás más tirando a verde por el punto. Sí, claro, este punto la semana que viene, si ganamos, es buenísimo... ...porque la verdad que el punto fuera de caza, como con las circunstancias que se han dado en el partido... ...yo creo que es bastante bueno, y es eso, en el 86 cuando hemos metido el 3-1... ...había dado el tiempo de descuento al árbitro y la verdad que había dado 3 minutos... ...y creíamos que era poco tiempo de edad, pero también decimos que bueno, que ya con 3-1 tampoco... ...y al final hemos quedado en dos jugadas, estaba yo ahora allí para charlar. De esta manera, Javi, daba la sensación de que, bueno, que el resto de equipos hacen muy poquito... ...para ponerse por delante y para ir ganando 3-0 y a la nación le cuesta un minuto, ¿no? Sí, lo hemos estado hablando en el banquillo, que pasa eso, que ve los partidos y ninguno... ...yo creo que el partido, a lo mejor no nos da poco para ir ganando a nosotros, pero... ...pando el 3-0 es un resultado tan adultado como iba hasta el 86, tampoco creo yo que se había dado circunstancias... ...pero bueno, es lo que nos pasa, es lo que nos está pasando este año, intenta cambiarlo y... ...mega.